Tres muertos en centros privados, uno desaparecido, más de 30 intoxicados y los accidentes de motocicletas ocupan los primeros lugares. Es el saldo que dejó el operativo en la ciudad corazón. Los heridos por accidentes de tránsito de ayer son 15. Ingresamos una persona por intoxicación alcohólica y dos por heridas de arma blanca. Pero sí nos llama la atención la manera como se han incrementado los heridos por accidentes. Hoy fue levantado el cuerpo sin vida de Luis Acevedo, de 20 años, quien permaneció por tres días en estas aguas. Nada más que no se llevó de mí, porque él comió. Y yo le dije, quédate a ver televisión. Yo le dije, papá, yo quiero ir para el río. Yo le dije, todo está cerrado. Se quedó ahí, se puso un pantalón corto y dijo, yo vengo ahora. Y se desapareció y me dieron la noticia a las 3 de la tarde. Me partió el arma. Los habitantes de Matanza pidieron de las autoridades enfrentar con firmeza a los propietarios de la laguna y exigen ser cerrada. Nosotros las comunidades de Palo Amarillo, reunidos con Matanza, el Papayo, las aguas, estamos de acuerdo que nos cierren eso ahí. Nosotros no permitimos que nos dejen eso abierto jamás en la vida, porque ya van cuatro muertos y ya no podemos aguantar más. Nosotros como junta de vecinos, como autoridades de esta comunidad, nosotros vamos a tener problemas como de lugar. Queremos que se cierre esto, pero ya inmediatamente que se cierre, que por favor que nos ayuden. Y hoy se hacen de la vida gorda. Le dejaron el problema ahí y ya ahora nadie fue. Ante estos hechos, el Centro de Operaciones de Emergencia anunció que tomará medidas contra las empresas donde se ahogaron los jóvenes. Los casos que han ocurrido son casos de investigaciones todos. O sea, se va a empezar a trabajar en las piscinas, a continuar, porque hemos estado trabajando, para determinar si las piscinas cuentan con los salvavidas, con la capacidad necesaria para enfrentar esto. El Centro de Operaciones de Emergencia saludó el comportamiento de la población durante el operativo. En Santiago, Junior Marte, Noticias S.N.